¡Blaid! ¡Academia! ¡Le canto! ¡Blaid! ¡No hay que dejar que campos y mezcitas! ¡Llegar al máximo! ¡Llegar al cofre con tu hoy por hoy! ¡Es una de las mujeres de la cabeza! ¡Porque yo! ¡Que estas que se queden los caminos! ¡Un rechazo de amor es peorismo! Esa es la condición de mi estar Que disfruten de mi presentación, muchas gracias Ven, 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 ven La academia, ven, ven Ven, ven, ven Al tenerla a mi lado canso como una amistad Que no pueda moverme siquiera sin tu abrazar Que se cierren con fuerza mis labios intento besarte Señor, por favor, dame fuerza para soportar Cada vez que el momento me brinde la oportunidad Que se borre de mí esa fuerza de amor con que insisto Y que al fin me dé cuenta que yo para él ya no existo ¿Por qué no? Ya no puede seguir en lo mismo Su rechazo de amor, su egoísmo, esa cruel condición de amistad Y que al fin me dé cuenta que yo para él ya no existo Y que al fin me dé cuenta que yo para él ya no existo Señor, por favor, dame fuerza para soportar Al tenerla a mi lado canso como una amistad Que no pueda moverme siquiera sin tu abrazar Que no pueda moverme siquiera sin tu abrazar Que no pueda moverme siquiera sin tu abrazar Que se cierren con fuerza mis labios intento besarla Señor, por favor, dame fuerza para soportar Cada vez que el momento me brinde la oportunidad Que se borre de mí esa fuerza de amor con que insisto Y que al fin me dé cuenta que yo para él ya no existo ¿Por qué no? Ya no puedo seguir en lo mismo Tu rechazo de amor, tu egoísmo, esa cruel condición de amistad ¿Por qué no? Ya no puedo seguir en lo mismo Cada día es el peso de un año que se afinga en mi pie sin piedad ¿Por qué no? Ya no puedo seguir en lo mismo Tu rechazo de amor, tu egoísmo, esa cruel condición de amistad ¿Por qué no? Ya no puedo seguir en lo mismo Porque no, porque no, porque no, porque no Porque no, porque no, porque no ¡Aplausos! 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 Ley, Academia, Te canto